Buen día, el tema a tratar hoy es de licencia de herida quirúrgica, mi nombre es el doctor Diego Flores Orozco, R4 de Traumatología y Ortopedia y estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Se va a definir generalmente como una pérdida de la unión en una estética parcial y completa de los bordes de la herida quirúrgica. Van a estar implicados diversos factores, tanto propios del paciente como externos, desde la calidad de la sutura, la fuerza de los tejidos, la calidad de los mismos, la seguridad de los números, así como la técnica quirúrgica pensada y los cuidados operadores. Siendo pues esta afección una entidad multifactorial a tomar en cuenta tanto en su diagnóstico como en su manejo. En cuanto a su incidencia y relevancia, a pesar de los mejores cuidados operadores que existen, como la antibiótica profiláctica, una nutrición adecuada previa a la cirugía, el conocimiento que se tiene sobre esto y su importancia, los niveles de hemoglobina, la mejor calidad de los materiales de sutura y los nuevos sistemas para el manejo de la licencia en fases tempranas, la incidencia y la licencia quirúrgica a nivel mundial, va un promedio de entre 0.4 hasta 3.5. De esto dependiendo de la cirugía realizada y del tipo de clasificación que se utilice para la herida presentada. Siendo pues este un problema que se sigue presentando actualmente. En cuanto a traumatología y ortopedia, es especialmente problemática debido a la presencia de implantes y la necesidad de estos para la estabilidad de los ciclos quirúrgicos. Y pues al ser utilizados estos implantes, conlleva la presencia de licencias y muchas veces de infección, si no se atiende adecuadamente esta situación. Esta incidencia, pues existen muchos datos dependiendo de la cirugía que se realice. existiendo muchos datos de investigación más orientados hacia la cirugía pulmonar. Pero pues igualmente tomando este artículo de referencia y esta tabla, pues podemos ver que en cuanto a la prótesis de cadera, que fue la que fue revisada en esta publicación, pues podemos encontrar hasta un 3% de licencia en este tipo de procedimientos, conllevando pues a diversas implicaciones, tanto para la morbilidad y mortalidad de los pacientes en el posquirúrgico. Esta entidad va a presentar un gran impacto, ya que aumenta la estancia hospitalaria, muchas veces es requerido una segunda intervención o más para tratar este fallecimiento. Condiciona a la infección del sitio quirúrgico, que también es algo a tener en cuenta y que pues tiene muchas consecuencias también en la atención del paciente. Múltiples reingresos, un deterioro del bienestar funcional a futuro por las secuelas que pudieran existir y un aumento de la mortalidad, que también se ha visto y se ha medido el impacto de estos sobre la mortalidad a largo plazo. Se va a clasificar de diferentes maneras, según el tipo de la cirugía que se haya realizado, las capas de tejido involucrada y la profundidad de la edicencia, que es como comúnmente se clasifica y hace si son superficiales o involucrando tejidos profundos. El grado de la edicencia, si esta es parcial o completa, si está infectada o no infectada, ya que esto pues va a condicionar un poco el manejo que se le va a dar. El momento de la edicencia en relación a la cirugía, si esta es temprana o si esta es tardía, que también condiciona un poco el tratamiento. Y no en todas las cirugías se van a presentar deficiencias tempranas y en todas son características las tardías. Y la necesidad del tratamiento específico que van a requerir según como se clasifiquen estas. En cuanto a la fisiopatología, múltiples factores van a promover condiciones adversas para la cicatrización. Ciertos factores sistémicos como la desnutrición, el enriquecimiento, la hipótesis muscular, la diabetes, van a contribuir de manera significativa en la fisiopatología de esta entidad. Esta va a ser una combinación de factores adversos en la herida, ya sean sistémicos o localizados, los cuales van a superar a los procesos que tiene el cuerpo para asignar de manera normal, lo que va a provocar un ambiente de gusting para esta cicatrización. Dentro de la herida se van a mostrar estímulos proinflamatorios, como la colonizismo arteriana, antigen electrónico, cuerpo de los extraños, y la hipótesis tisular localizada. Y el enema tisular va a ser algo importante, ya que la distancia entre los capilares aumenta y va a reducir la difusión de oxígeno a las células individuales. En cuanto al involucramiento de la hipótesis en esta entidad, tenemos que el oxígeno molecular va a ser esencial para la formación del colágeno. Partiendo de esto, una esquema secundaria de insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales o la tensión de la herida va a impedir una perfusión tisular local adecuada. Esta se va a acentuar con otros agregados, como puede ser la anemia y el tabaquismo, ya que además el fumar y el consumo de productos derivados del tabaco, van a usar una vasoconstitucción periférica y reducen de un 30 al 40% el influxo del número de las heridas. Es por esto la importancia de este factor de riesgo para la cicatrización adecuada de las heridas. Debemos también reconocer el papel de la diabetes mellitus en la fisiopatología y en el pronóstico de esta entidad, ya que esta va a alterar la cicatrización de las heridas de varias formas. Tenemos que la oclusión de grandes vasos al que se asocia la diabetes y la micrónfepatía de órganos terminales, van a condicionar a isquemia tisular, además de infecciones. La neuropatía sensitiva también va a causar múltiples extremotismos en la zona de la herida y una presión continua en la zona. La hipótesis fisiular, como lo habíamos comentado, se pone de manifiesto por una menor tensión de oxígeno local y además la hiperglucemia va a condicionar la respuesta inmune del paciente y con esto conlleva la sanación de estas heridas. La desnutrición también es un factor importante, ya que el catabolismo de las proteínas va a retrasar la cicatrización de las heridas y va a promover la adhiscencia, especialmente cuando las concentraciones círicas de albúmina son menores a 2.0 gramos por decilitro. Esto recae en la importancia también de monitorizar los valores del seguimiento de este tipo de paciente, ya que nos puede dar un pronóstico de la tasa de curación. Tenemos que las deficiencias de vitaminas, pues van a afectar la cicatrización, principalmente por su efecto como cofactores. ¿Dentro de qué sucede dentro de la herida? Pues tenemos que es una cascada de múltiples factores que van a conducir a la alteración en la cicatrización y evitar que ésta se produzca de manera adecuada, principalmente porque se va a desarrollar un estado de inflamación crónica local en la zona. Muchas células reclutadas en la herida, en la fase por la imperativa de la cicatrización, van a adoptar un perfil secretor proinflamatorio para todas las células que se vayan a reclutar en la zona. Estas células inflamatorias, principalmente los mutófilos y los macrófilos, van a persistir en la herida y van a crear un ambiente prooxidante rico en proteasas y abundante en situaciones proinflamatorias. El resultado directo, pues de todas esas alteraciones que pueden existir, va a ser un ambiente hostil con un daño a la matriz extracelular. Lo que va a condicionar serán alteraciones en la cicatrización de esta herida. Esta edicencia va a estar condicionada por diversos factores, ya sean problemas técnicos a la hora de la cirugía, una mala técnica quirúrgica, mucha agresión a los tejidos, etc. Excesiva tensión mecánica a la hora del cierre de esta, el uso de una sutura adecuada, el uso de mayor fuerza de tensión en la zona, el uso de muchos puntos de sutura, todos estos son factores que van a contribuir, además de los factores que van a impedir una adecuada la curación, como pueden ser los diversos comorbios o entidades asociadas como las que explicamos, que van a contribuir que esa herida no sana adecuadamente. Todos estos tres pilares, pues, son importantes a tener en cuenta, ya que el fallo de uno de estos, nos va a conducir a que esa herida no evolucione de la manera más adecuada. Dentro de lo que comentábamos como problemas técnicos, estos se van a relacionar directamente con el manejo quirúrgico que se ve al paciente. Estos pueden estar condicionados por la incisión realizada, el número de capas de tejido que se van a cerrar, la ubicación anatómica de la incisión. Hay zonas que por su ubicación o por riesgo señal, pues, van a ser mayormente el riesgo para poder presentar una deficiencia de herida, la condición previa del paciente, así como la experiencia del circano y su cuidado de los tejidos blandos. Es por eso que es importante ponerle atención a este factor. El material y la técnica para el cierre utilizado es importante, ya que, pues, es importante poner atención en la fuerza de sutura, la calidad del cierre, la cercanía de las suturas con los bordes, así como la tensión de la misma sutura utilizada. El estrés mecánico aplicado es resultado de una tensión mecánica accesible durante el cierre o del mismo edema que se genera alrededor de los tejidos de la lina. Este edema, pues, es importante tenerlo en cuenta, ya que va a ser un problema en los traumatismos de alta energía, en la cirugía de extremidades superiores o inferiores, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con estado crítico o con sobrecarga del líquido. Y tener en cuenta que el hematoma, seroma o abscesos debajo de la superficie de la incisión también son parte de entidades que se pueden relacionar, que generen mayor estrés mecánico en la zona. También estarán relacionados los cuidados del paciente para poder presentar una ejercencia de herida. Esto relacionado con los niveles de actividad post quirúrgico, que puedan abrir o no una herida, es un esfuerzo excesivo, si se requiere una ferulización o no, da calidad de la misma, que el paciente ya no la utilice de manera adecuada. Esto va a conllevar un aumento en la presión de los tejidos, si existen fallas en este tipo de cuidado. Y, pues, además es importante cuidar la prevención límite o los traumatismos en la incisión, ya que se ha demostrado que, pues, esta puede contribuir a presentar un ambiente proinflamatorio en la zona y, por ende, desarrollar de manera más adecuada una falla en la cicatrización de las heridas. Dentro del entendimiento de cómo se cura la herida, pues, es reconocer que existen cuatro fases principales. Cuando una alguna de estas se va a ver afectada, puede ocurrir esta esta licencia. Tenemos que estas fases, como hemostática, inflamatoria, proliferativa y remodelación. Esta es cada una en su escala de tiempo específica. La fase hemostática se va a desarrollar desde el primer momento, con el objetivo de controlar la pérdida sanguínea. Esta posteriormente se lleva de una fase inflamatoria, cuyo objetivo principal, de manera resumida, va a ser el reclutamiento celular e inducir, posteriormente, una fase proliferativa. Esta fase va a variar desde las primeras horas hasta presentarse en los primeros días de este traumatismo. Una fase proliferativa, que se va a encargar de la reparación de la herida. Este proceso puede durar varias semanas, acompañado de diversos estilos de celulares y factores inflamatorios y pro-regenerativos que van a contribuir a que esta herida cierre adecuadamente. y existe una fase de remodelación posteriormente. Esta pues va a empezar días después de la fase proliferativa y puede durar hasta dos años posteriormente la remodelación de esta herida. ¿Qué factores van a contribuir al cierre o no adecuado de esta herida? Pues vamos a poner que va a haber factores a nivel local y factores sistémicos. A nivel local, la hipoxia, el tejido, la calidad del tejido, los propios de la herida, el estrés mecánico continuo, además de la infección o la contaminación de la herida va a ser muy importante. Hay diversos factores sistémicos como la edad, enfermedades asociadas, el uso de diversos medicamentos que puedan alterar la cicatrización de la herida como los porticoides o estar expuesto a tratamiento quimioterapéutico, el tabaquismo como ya mencionamos con su connotación en el poste tisular, el alcoholismo y la desnutrición, diversos trastornos o enfermedades del tejido conductivo, así como el mal apego del paciente a las indicaciones pueden contribuir a que se desarrolle una adecencia de la herida. Aquí podemos ver de manera resumida, se inundaron mucho en cada uno de los ítems que se presentan aquí, los factores de riesgo que se pueden presentar y así como su influencia y su grabo de presentación normalmente en el seguimiento del paciente. Como podemos ver que son muchos y pues varían igualmente desde los tipos que se presentan hasta cuál es lo común de estos. Para identificar la adecencia de la herida hay que monitorear adecuadamente la curación y que nos va a permitir identificar que esta esté progresando de una manera adecuada. Tenemos que esta puede ocurrir en cualquier momento después de la cirugía, generalmente se va a presentar en las primeras dos semanas. Hay que identificar signos clínicos que son muy específicos, como podemos ver en la imagen presentada, como pueden ser enrojecimiento, inflamación, presencia de calor en la zona, un dolor exagerado o no concordante con la lesión, más allá de los primeros cinco días posquirúrgicos. Además, es muy importante descubrir estas heridas, revisarlas y palparlas, ya que puede presentarse acumulación de líquido debajo de la incisión, aumento del exudado o cambios en la coloración o el dolor de este exudado que nos van a indicar que algo mal está ocurriendo y que probablemente esa herida va a fracasar y va a ser necesaria alguna otra intervención de nuestra parte. Dentro de los signos clínicos que mencionábamos, es muy importante conocer cuál es la alteración de estos. Tenemos que el color de la incisión va a ir evolucionando de una manera adecuada en caso de una manipulación, desde un rojo hasta un rosa pálido o claro a partir de los días. Esto se puede ver alterado con notar mayor tensión en la línea de incisión, esa tensión permanece a lo largo de los días o la presencia importante de eritema en esta zona. Así como, pues a tomar en cuenta el exudado, que la tendencia natural va a ser su desaparición de aveval y de cambio de coloración de ceroso inolento, ceroso transparente y se va a resolver a los pocos días. Si esto persiste más allá de los cinco días, puede tornarse turbio o polulento. Y los márgenes que van a indicar una adecuada curación con una aproximación epitoleal en toda la vida después de los cinco días. Si esta aproximación es parcial o ausente, o si persiste más allá de separación después de los catorce días, les van a indicar un problema a ese nivel. Y trasladado pues a un escenario clínico, pues podemos ver como una herida se puede presentar de diversas formas. Desde una herida adecuadamente evolutiva, cerrada, que estaba sin antenas, sin superficie de tensión de la izquierda, a la imagen central, donde se ve una soma seritematosa, que no, la epitalización a lo mejor no estaba basada adecuadamente, excesiva tensión en la herida, o heridas completamente abiertas como las que vemos a la derecha. Puede estar diversas zonas en proceso de curación, pero no son zonas de tejido no vital en el momento de la revisión. Como más comúnmente se va a clasificar, va a ser al grado de afección tisular, que va desde un grado 1 hasta un grado 4. En el grado 1 presentándose en la zona más superficial, el grado 2 involucrando el tejido cilar subcutáneo, un grado 3 involucrando la fascia o el músculo, y un grado 4 pues involucrándose directamente a los órganos o tejidos más profundos. Es importante reconocer porque nos va a hablar de la gravedad de esta licencia, así como del tratamiento que se le va a otorgar. Aquí podemos ver algunos ejemplos de diferentes grados de licencia. Un grado 1 que se ve una afectación en la piel, esto puede ser, pues va a ser la más leve de todas. Un grado 2 que realmente ya se ve un involucro del tejido cilar subcutáneo, que puede presentar infección muchas veces en esta zona, y que se puede complicar y avanzar hacia un grado mayor de lesión. y así como los grados más avanzados de licencia, pues que vemos que afectan capas más profundas, y que su tratamiento y el tiempo de cohesión, pues va a ser más complejo y con mayor compromiso, que va a deterir a lo mejor de terapias más especializadas, y de una diferente estrategia para la cobertura del tejido en esa zona, una vez resuelta esta afección. Es muy importante reconocer los signos de infección, ya que desde que va a cambiar el manejo, con frecuencia la licencia va a ser precursora de una infección en el sitio quirúrgico, y puede ser una complicación que aumente la morbid mortalidad de los pacientes. Hay que reconocer diversos signos, como el eritema o celulitis, el plexo oculento, el dolor de éste, el erema, el calor, la migración local, crepitación en la zona, la presencia de gas, dolor a la sensibilidad desproporcionado, y pues con esto establecer un diagnóstico conjunto de las alteraciones laboratoriales por el estado general del paciente, y poder dar un tratamiento adecuado según sea necesario. Se va a acompañar además de un malestar general o pérdida de apetito, fiebre de hipotermia, tecicar de hipotermia, alteraciones laboratoriales, como puede ser una PCR elevada, que nos habla, es importante solicitarla y tenerla y medirla secuencialmente, alteraciones en la biometremática, en la química seguínea, en los electrolitos, y pues la presencia ya como tal, establecida de sepsis por ese poco o hasta de choque septa. Igualmente, y entrando mucho en detalle, esta tabla pues nos habla de cómo evaluar adecuadamente una decencia herida en base a los diversos signos que podamos observar, desde la evaluación de los tejidos, con la localización de la decencia, su extensión, la ubicación de la incisión, presencia o no hay diversos materiales de sutura, la profundidad de la misma y la viabilidad de los tejidos circundantes, determinar el grado de inflamación o si se presenta infección en la zona por nuevos diversos signos y síntomas clínicos, la humedad de la zona, el color y la consistencia que va a existir, el tipo y el olor del sudado, si existe drenaje de éste, presencia de fístulas alrededor de la zona y los bordes, pues observar el color y la condición de los bordes de la herida para determinar la gravedad de la misma. En cuanto a su implicación en traumatología y ortopedia, esto es importante, ya que al ser lesiones normalmente de extremidades, la implicación del riesgo sanguíneo que tienen éste, la implicación de traumatismos de autoenergía, se puede presentar en muchos casos, además tenemos que la decencia de quirurgia con la exposición en material de osteosíntesis es un grave problema en esta disciplina y un factor importante que puede condicionar a infecciones, las cuales, pues, tendrán también su propio adecorítimo de tratamiento según sea el caso. Tenemos que en la mayoría de los casos y en ausencia de infección, las alternativas van a ser aportar la cobertura cutánea o muscula cutánea a la osteosíntesis si así se requiere o a la región anatómica y se puede considerar la extracción del material dependiendo, pues, las características del paciente para así facilitar la cicatrización y el injerto de pie y se puede darle su adecuado tratamiento a la fractura o la patología también agregada que se requiera tratar en este caso. Es de resaltar esta importancia, ya que, vean, existen diversos casos, regiones anatómicas, mejor dicho, donde la escasa cobertura del tejido subcutáneo, pues, van a condicionar a que ésta sea una entidad un poco más frecuente. Estas zonas pueden ser los antebrazos, la tibia, el coro, los malevolos, todas estas regiones expuestas y aunado a la aplicación de algún material de osteosíntesis o las características de la lesión per se, les condicionan a que sea más fácil la aparición de esta patología. Es importante también considerar esos factores, el tiempo de la exposición de la osteosíntesis para sus implicaciones con la sobreinfección de esta herida. y tenemos algo más a tomar en cuenta que la fracificación de una fractura expuesta con osteosíntesis estables va a reducir la incidencia de infección y nos ayuda, pues, también a prevenir diversas complicaciones. Sin embargo, pues, también es importante entender que no toda la exposición del material de osteosíntesis o una edicencia va a ser sinónoma de infección, como el caso que nos presentan y recaban en este artículo en el cual se interviene una fractura en una zona compleja como puede ser el antebrazo con la poca cobertura del teoblambo y la irrigación que se tiene. Nos presentan a un paciente fumador con algunos factores de riesgo presentando posteriormente una leicencia de esta herida. En este caso, para recopilar aquí, al presentar la curación oste, se opta por retirar los implantes evolucionando adecuadamente y logrando un adecuado cierre de la herida. Y posteriormente presentando una mejoría persistente, no presentando ningún proceso infeccioso a lo largo de este proceso. Por lo cual, pues, es un caso que podemos, pues, entender eso. Que no toda la licencia o la exposición va a estar condicionada en la infección. Que está ampliamente relacionado, pero no va a estar condicionado per se. En cuanto al tratamiento, esto se debe de basar en diversos pilares. Así como en determinar la etiología y de esta forma dirigir el tratamiento. Estos pilares son la mejora del autocuidado. El manejo del dolor. La atención a los factores de riesgo. Así como el manejo local de la herida y preparación del lecho de este para una mejor cicatrización. El manejo de las infecciones, si las hubiera, ya sea locales o las sistémicas. Y el uso de apósitos, cobertura cutánea, injertos u otras terapias adyuvantes para el tratamiento. En cuanto al manejo local de la herida, hay que determinar primeramente la gravedad de la diligencia. La profundidad, el grado de exposición, si hay exposición de hueso, implantes o algún otro tejido. Es muy importante si hay infección. Y el momento de la diligencia respecto al evento quirúrgico. En cuanto a las intervenciones a realizar, hay que drenar abscesos, seromas o hematomas. Remover el tejido no viable utilizando el método adecuado. Y aplicar un apósito adecuado en caso de ser necesario. En cuanto al resfriamiento o exéresis del tejido no viable. Tenemos que es de suma importancia la atención al tratamiento. Ya que este tejido necrótico puede actuar como poco para el crecimiento bacteriano. Y la formación de biopelículas y complicar la atención de este padecimiento. El retirar este tejido va a ayudar a reducir el estímulo inflamatorio. Así como la acción de esta intervención estimula la deliberación de factores de crecimiento. Que son importantes en la curación de la herida. En cuanto al tipo de desviamiento que se puede realizar. Este puede ser autolítico. En que los tejidos desvitalizados se ablandan y actúan. Gracias a las enzimas que se encuentran naturalmente en la herida. Este va a ser facilitado por medio de apósitos. Que van a mantener un ambiente húmedo en la herida. Y a su retiro se llevan la capa más superficial en la misma. Este es especialmente útil en heridas más superficiales. Tenemos el aseo mecánico. Que se pueden utilizar igualmente apósitos húmedos o secos. Que al momento de retirarse van a ir desvitalizando la superficie más externa de la herida. Así como con una limpieza vigorosa con unas gasas o con algún otro tipo de material. Que van a ayudar a preparar el lecho de la herida. Tenemos el aseo quirúrgico. En el que tejido desvitalizado se elimina utilizando bisturí, tijeras o algún otro tipo de instrumental quirúrgico. Es especialmente útil y de suma importancia realizarlo en quirófano. Para eliminar de manera adecuadamente todos los tejidos no viables. Se ha reportado el uso de elementos biológicos. Se ha habido para hacer un degradamiento. Un degradamiento ultrasonico. Donde se utiliza energía ultrasonica para romper los tejidos desvitalizados. Y el aseo hidroquirúrgico. Que se utiliza el chorro de solución salida en alta presión para cortar el tejido desvitalizado. Es importante atender el manejo de las infecciones de manera adecuada. Ya que estas pueden complicarse. Además la antesala de la infección en un sitio quirúrgico es la resistencia de heridas. Por lo que van estrechamente relacionados la una con la otra. En cuanto a las medidas para el manejo hay que utilizar antibióticos dirigidos. Inicialmente de manera empírica para dar cobertura a los catógenos asociados más comunes. Y después una terapia dirigida por medio de cultivos. Hay que retirar suturas o grafas o el material que este externo ahí. Que se puede sobre infectar. Drenar abscesos. Y hay que hacer muchas veces el retiro de implante si es necesario. Atendiendo diversos algoritmos que existen ya determinados para su retiro. En cuanto a los patógenos más comúnmente presentados. Las cirugías de traumatología y ortopedia. Suelen ser el Staph aureus. Los Staphilococcus o avulace negativos. Y los Bacillus gran negativos. Realmente va a ser lo más común que se infecta por la flora de la piel que está presente en ese momento. En cuanto al tratamiento a otorgar. Sin andar demasiado en este tema. Pues hay que dar cobertura para ese tipo de microorganismos de manera empírica. Si son sensibles a la reticina. Vamos a estar pensando en los Staphilococcus sensibles a esta. Podemos aplicar diferentes esquemas. Iniciando IV y posteriormente cambiando a vía oral según sea necesario. En cuanto a los patógenos resistentes a la reticina. Igualmente pues existen diversos esquemas ya establecidos. Que van a incluir medicamentos IV como la vancomicina o la foscolicida. Y seguidas pues un esquema de vía oral. También presentado de esta manera. Y así mismo pues también considerar las diferentes resistencias que se pueden presentar. En cuanto al uso de apósitos. Estos se basan en el principio de que la cicatrización resulta más eficaz en un ambiente húmedo, limpio y templado. Y con la protección que estos otorgan. Cabe aclarar que no todos los apósitos son capaces de aportar esas características. Ni todas las heridas van a requerir. Por ese motivo la elección del apósito deberá hacerse. Según las condiciones predominantes de la herida. E individualizar cada caso. Bajo este principio. Tenemos las características ideales de un apósito. Debe ser que estas generen un ambiente húmedo. Que se elimine el exceso de desudado. Que evite la desecación. Va a permitir el intercambio vacioso con el medio externo o con el interno. Pero a su vez tiene que ser impermeable a los microorganismos. Tiene que funcionar como un aislante térmico. Impide la contaminación del sitio de herida. No tiene que ser tóxico para la biología del paciente. Aporta protección mecánica. No tiene que ser traumático. Y debe ser sencillo y rentable en su usabilidad. Para que sea un apósito adecuado. Existen diferentes variedades de apósitos. Clasificados en diferentes categorías. Desde tejidos no adherentes. Apósitos absorbentes. Como las gasas. O las espumas. Cada uno con sus diferentes ventajas. Y sus indicaciones. Existirán también apósitos oclusivos. Que van a funcionar aislando la humedad. Y proporcionando una barrera protectora contra los microorganismos. Dentro de estos existen no biológicos. Y basados en películas o membranas. Que otorgan estas características de protección a la herida. Igualmente existirán apósitos de tipo alginatos. Ya sea de calcio, de plata u otros tipos. Y apósitos hidropoloides. Todos con sus diferentes mecanismos de acción. Diferentes materiales que los componen. Y así como diferentes indicaciones en su tiempo de uso. Y sus recambios ya indicados. Y finalmente pues cada uno nos dará diversas características para un cierre posterior de la herida. Además cada apósito será viable. Dependiendo las características de la herida que tengamos. Desde heridas superficiales. Donde se pueden usar ungüentos o apósitos oclusivos. Heridas de espesores parciales. Donde se pueden usar gasas, tomadas, ungüentos, oclusión de la herida. Hasta heridas de espesor total. Donde se pueden utilizar los alginatos o hidrogeles. Apósitos húmedos o cierres de apósitos asistidos por vacío. En cuanto al método de cierre de la herida. Este va a depender del momento en relación con la cirugía, la etiología, la profundidad. La ubicación de la incisión. Y si hay infección presente. Esto puede dividirse en un cierre primario, un cierre secundario o un cierre primario retrasado. En cuanto a un cierre primario de la herida. Este puede indicarse si la adicencia está en fases tempranas. Esto es decir, 48 posteriores a la cirugía. Que este sea resultado de un problema técnico. Como una mala sutura o una mala aplicación de grapas. Que no se haya encontrado otro problema que contribuya a la adicencia. Como una tensión indebida. O que haya ciclos de infección. Y que el riesgo de complicaciones en este paciente en cuanto al sitio quirúrgico sea bajo. En cuanto a un cierre secundario primario retrasado. Este se va a indicar en las licencias más profundas. Cuando existan signos de infección. Cuando haya pérdida de tejido en la cobertura. Que exista un riesgo alto de recurrencia a la adicencia. Por lo cual no sea posible realizar un cierre en ese momento. O cuando sea necesario colocar un colgajo o un injerto externo. Asimismo en el tratamiento podemos apoyarnos de otras terapias adyuvantes para este. Como puede ser el oxígeno hiperbálico. El cual es útil en presencia de infecciones bacterianas. Cuenta con la utilidad también de que mejora la integración de los injertos de piel. Mejora la supervivencia y el rescate de los colgajos. Útil en quemaduras térmicas agudas. Facitis necrotizante. En heridas crónicas. Heridas hipóxicas. Y lesiones por radiación. Otra terapia de bastante utilidad. Va a ser la terapia por presión negativa. Utilizando alguno de los diferentes sistemas que existen. Va a ser adecuado en licencias complejas, profundas o con gran cantidad de exudado. Este ayuda en gran parte por el manejo de este exudado. Ayuda con el drenaje y eliminación de espacios muertos. Y la protección contra la contaminación del medio externo. Por lo cual va a facilitar la psiquiatrización. Además, va a ayudar a una adecuada contracción de la herida. A producir angiogénesis en la zona, en el lecho de la herida. A una mejora percusión tisular como consecuencia. A producir tejido de granulación. A la disminución del líquido. Y por consecuencia, reducción del edema y de las complicaciones de la herida. Sin embargo, también existen diferentes contraindicaciones. Y es importante atenderlas en caso de que nuestro paciente no sea candidato al uso de esta terapia. De esta forma, valorando el grado de la licencia. Podemos valorar nuestra manera de actuar. Desde un grado 1. Que podemos ofrecer un cierre primario. Un debrigamiento autolítico. Y un apósito para el manejo. Grado 2. Que realmente, a partir de este punto, muchas veces el cierre va a ser secundario. Igualmente con un debrigamiento autolítico. Combinado con algún otro método. Y el uso de apósitos. Pero no sin antes preparar el lecho de la herida de manera adecuada. Y los grados 3 y 4. Que realmente serán igualmente cierres secundarios. O incluso puede intentarse realizar de manera primaria. Pero de manera más retardada. El acero o degrigamiento siempre será quirúrgico. Con uso de instrumental para retirar el tejido no viable. Y en este punto. Pues puede considerarse el uso de otras terapias adyugantes. Como el uso de presión negativa. Para mejoría de estas heridas. Finalmente, como comentarios finales. Hay que entender que la prevención de las complicaciones de las heridas. Es parte de una atención sanitaria eficiente y rentable. La terapia preventiva va a tener un papel fundamental. En el tratamiento de la curación de las licencias de herida. Hay que identificarla adecuadamente. Así como su evolución. Si se presentan signos de infección. Lo cual es muy importante. Así como el seguimiento con diferentes patrones laboratoriales. Signos y síntomas. Y una vez identificada. Y atendido los factores de riesgo o externos. Hay que dar un tratamiento adecuado. Según su forma de presentación. De mi parte sería todo. Muchas gracias.